Hola mis amigos, bienvenidos a DaFly HN, a su segmento conociendo Palmerola, estamos en la entrega número 15, se fueron 15 programas volando y usted igual los puede ver aquí en nuestro canal de YouTube, los videos anteriores que hemos estado transmitiendo. Esta semana tenemos un contenido muy bonito, muy interesante, volvemos a los tutoriales en esta ocasión con nuestro gran amigo Francis Anabria que nos va a estar explicando sobre la importancia de las luces de pista, luces papi, las luces que están en el borde de la pista, que sirven a los pilotos para taxeo, para carreteo y todo el proceso que estas tienen cuando son utilizadas sea de día, sea de noche, también cuando los climas no son apropiados, pues las luces tienen definitivamente una gran importancia para poder guiar a los distintos pilotos de las diferentes aerolíneas para poder realizar sus aterrizajes de manera segura, como también los despegues poder realizarlos de manera segura, ya que son importantísimas para guiar a los pilotos. Así que disfruten de este segmento aquí en su programa DaFly HN. Hola mis amigos, continuamos en su segmento Conociendo Palmerola nuevamente con el gran Francis Anabria. Francis, ¿cómo estamos? Operando al 100. Operando al 100. Francis, ¿dónde estamos en este momento? En este momento estamos en el área de las luces de aproximación de la pista 3.5, mejor conocido como sistema ALS, que es una ayuda visual que se le da a los pilotos para poder hacer la aproximación hacia la pista y el aterrizaje de forma correcta. ¿Cómo ayudan estas luces, Francis, al aterrizaje y a que el vuelo opere de manera segura, normalmente utilizadas en vuelos nocturnos o cuando hay mal tiempo? Es correcto, cuando tenemos poca visibilidad durante el día o durante la noche, es cuando se utilizan las luces de aproximación. Lo que le dan al piloto es el indicativo del inicio de la pista, le dan una señal hacia donde comienza la pista para poder aterrizar de forma segura. ¿Cuántos metros tenemos, Francis, de recorrido en esta iluminación desde donde inicia la pista hasta el último farol, por así decirlo, de este punto? En total, el diseño del ALS tiene más de 500 luces. Entonces, por diseño, fue instalada más de 500 luces para la parte de la aproximación de la pista 3.5. Y en la parte de la pista 1.7 se tiene un sistema básico de luces que solo consta de 16 luces. Entonces, en la parte de la pista 1.7, como es la menor uso, entonces no tenemos un sistema tan complejo como el que se tiene en la 3.5. Eso le vamos a preguntar. Tanto la pista 3.5 como la pista 1.7, que en el segmento anterior explicábamos la nomenclatura de los números, tienen iluminación. Francis, tenemos iluminación en la pista 3.5 y 1.7, pero entendemos que la pista principal del aeropuerto Palmerola es la 3.5, la que tiene más uso. Es correcto. En aproximadamente un 90% el uso de la pista 3.5 es la que predomina respecto al 10% por la pista 1.7. La mayoría de vuelos aterriza por esa pista, en forma, decirlo de forma más clara. Ok. En este momento, Francis, ¿estas iluminaciones están funcionando? Funcionan, solo que actualmente no las podemos utilizar porque no se nos ha dado la autorización del concedente para poder utilizar el sistema. De momento se están utilizando iluminación que el aeropuerto ha puesto de manera provisional, pero entendemos que el proceso está muy avanzado y que muy pronto estas luces van a poder ser utilizadas al 100%. Es correcto. Ahorita solo tenemos las luces de borde de pista y de inicio de pista. Entonces, con esa es la que le damos la ayuda al piloto para que pueda hacer el aterrizaje, igual asistiendose de las luces PAPI provisionales que tenemos actualmente para la pista 3.5. Este sistema no está utilizado todavía, no lo podemos utilizar porque, como le digo, el concedente aún no nos ha brindado la autorización de utilizar el sistema, pero ya fue probado y funciona a la perfección. Para brindarle al piloto una senda de aproximación segura, entonces se instalaron unas luces provisionales PAPI, contigo a las luces permanentes que también están funcionales y todavía no las podemos utilizar porque necesitamos el permiso del concedente. Pues los pilotos han podido desarrollarse, han podido aterrizar sus naves de manera segura. Entendemos y creemos que cuando estas luces estén al 100% en cuanto al uso completo de ellas, pues va a ser aún mejor la aproximación que el piloto puede tener y la ayuda visual que les pueda proporcionar al momento de aterrizar. Sí, lo que nos va a ayudar cuando el sistema esté en uso es que puedan aterrizar cuando tengamos una condición climática de mayor oscuridad, por decirlo así. Cuando tengamos menos visibilidad en la pista, entonces las luces de aproximación son las que le dan al piloto el indicativo para poder reconocer dónde está la pista, ya que con las luces de borde de pista y de inicio de pista es bien básico el sistema que se le brinda y el piloto a veces lo ve, a veces no lo ve y por eso es que tenemos vuelos que se van al aire o que se van hacia otra estación durante tenemos una tormenta o tenemos nubosidad baja, entonces con estas luces lo que vamos a asegurar es que los aviones puedan aterrizar más con este tipo de clima. Que va a tener mayor alcance, ¿no? Tiene mayor alcance visual para que el piloto lo pueda ver. Con luces de aproximación, el sistema ALS, ese vuelo tiene mayor probabilidad de tener una visualización de la pista y poder aterrizar sin ningún inconveniente. Bueno, a modo de conclusión, Francis, podemos decir que estas luces, pues veémoslo, lo vemos, lo podemos palpar, ya están listas, están ubicadas, tienen pues una cantidad de metros una con la otra, se ve que están prácticamente en buen estado, esperando pues ya la resolución final para que el aeropuerto pueda hacer uso de ellas, pueda hacer uso en un futuro del VOR. Nos encanta ver que la estructura ya existe, no es como que se va a probar y hay que ir a ponerlas, hay que ir a comprarlas, no, ya existe, ya está solamente como para conectar. Ustedes nos han comentado en programas anteriores que no las han encendido porque realmente no pueden hacer uso de ello, ya que tiene que venir la empresa que las instaló a hacer todas las pruebas para cuando se decidan utilizarse. Es correcto, antes de recibir el sistema o los sistemas que están pendientes de entrega, se tiene que hacer una verificación del funcionamiento completo de estos sistemas. Estos sistemas que faltan, lo que van a hacer es que van a mejorar la seguridad operacional de las aeronaves y van a permitir que se pueda aterrizar en condiciones bastante críticas con climas adversos. Que pasa mucho el Valle de Comayagua, vemos momentos que se cierra o que hay mucha lluvia, típico de los valles. Sí, sí, hemos tenido algunas condiciones y algunas operaciones que se han complicado un poco en cuanto a los aterrizajes. No hemos tenido incidencias que pasen a mayores, pero sí hemos tenido vuelos que desisten el aterrizaje y a veces hasta se van hasta otras estaciones. Con el sistema que está pendiente, cuanto a las luces de aproximación, en cuanto al ILS, en cuanto al VOR, que son sistemas de radioayuda y ayudas visuales, estos vuelos van a poder aterrizar en ese tipo de condiciones sin ningún inconveniente, a menos de que las tripulaciones digan lo contrario, que es decisión al final de las tripulaciones si pueden aterrizar en climas adversos. De acuerdo, sabemos que cada aerolínea tiene sus procesos, sus políticas, sus protocolos, lo hemos visto en sinfín de aeropuertos, todos los aeropuertos, ninguno está exento a que no haya situaciones de clima. Yo he estado haciendo spotting en Miami y de repente el avión va a aterrizar, se ve perfecto, cuando menos acuerda, hay una ráfaga de viento y tiene que irse el aire, así que eso pasa en todos lados. Evidentemente, lo que los aeropuertos y las aerolíneas buscan es la seguridad, ante todo operacional y después también temas de costos, porque sabemos que irse a un aeropuerto alterno genera costos adicionales, además de atrasos en posibles conexiones. La verdad que es muy amplio, nos encanta seguir conociendo más de la vida aeroportuaria, principalmente el Aeropuerto Internacional Palmerola, mucho se habló, mucho se ha dicho, nosotros estamos constatando de toda la obra que existe, todo el proyecto como tal, lo que cuenta, lo que tiene. Al habilitarse los sistemas, para ser más técnico, cambiamos de categoría en cuanto a la aproximación. Actualmente estamos operando aproximación visual. Si se activan los sistemas, tanto del ILS, como el ALS, como el VOR, entonces seríamos categoría 1 en aproximación, tanto para la pista 3.5 y para la pista 1.7 nos mantendríamos siempre con aproximación visual. Bueno, excelente. Mis amigos, Francis, siempre un placer poder platicar con usted. Vamos a seguir teniendo más de estos segmentos en los que seguimos conociendo particularmente de Palmerola, seguimos conociendo de lenguajes técnicos del mundo de los aeropuertos, seguimos aprendiendo y seguimos educando a ustedes que son nuestros seguidores principales en este su canal, The Fly HN. Así que nosotros continuamos con más aquí en The Fly HN. Bien, mis amigos, hemos visto la importancia de las luces de pista. Realmente Francis Zanabria nos ha dado una explicación muy amplia y además nos ha platicado que el aeropuerto Palmerola cuenta con ILS y cuenta también ya con toda la iluminación de la pista oficial. Recordemos que aún no se están utilizando de manera continua porque hace falta un par de procedimientos para ser autorizados y tener estos importantes instrumentos que son vitales para la seguridad de los distintos vuelos. Actualmente se están utilizando luces provisionales que han sido muy útiles y son las que las distintas aerolíneas que operan lo hacen de manera segura. Inclusive los vuelos nocturnos se están trabajando con esta iluminación provisional, pero esperamos que muy pronto el aeropuerto tenga la certificación y poder utilizar todas estas luces que van a ser de gran ayuda y van a mejorar aún el buen servicio y la buena operación que realiza el aeropuerto Palmerola con la iluminación que actualmente tienen en uso. Recordemos también que la torre de control que se utiliza no es la oficial, se está utilizando una torre de control provisional que evidentemente cuando ya tengamos la torre va a ser de mayor importancia y de mayor provecho para las diferentes aerolíneas, pilotos y aeronaves, también vuelos privados que utilicen los servicios del aeropuerto internacional Palmerola. Estamos muy cerca ya del 8 de octubre, el vuelo inaugural a Barcelona está cada vez más cerca. Si usted aún no ha comprado sus boletos para su viaje a Barcelona, ver partidos de fútbol, pues ya lo puede hacer de manera directa, sea a Barcelona, sea a Madrid, con la aerolínea y Virojet, nosotros con The Fly HN estaremos dándole cobertura a este vuelo inaugural el próximo 8 de octubre y les estaremos dejando las imágenes en este su canal y en los diferentes segmentos aquí en The Fly HN. Muchas gracias y nos encontramos en otro segmento más en The Fly HN.